El Centro de Observación Ciudadana solicitó esta mañana la remoción del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, por supuesto despilfarro de dinero y falta de entrega de información. La organización empezó a recolectar firmas con este propósito. Esta vez fueron los integrantes del Centro de Observación Ciudadano quienes anunciaron que el inicio de la separación del cargo del alcalde metropolitano de Quito. Presentan como argumentos incumplimiento e infracciones legales a la legislación y despilfarro en los fondos municipales. Dicen que ya empezaron con la recolección de firmas. Aseguran también que no existe transparencia en la entrega de información en el municipio. Por ello pidieron la intervención de un juez. La única contestación fue un oficio remitido por una funcionaria de la EMOP al juez en el que evidentemente no atiende, sino de manera muy desatinada. Para que su pedido se concrete el trámite deberá ser analizado por el Consejo Metropolitano y contar con el respaldo de 14 concejales. En Alianza País son cautos. Respetamos esas organizaciones y esos pronunciamientos para que no interfiera el tema político. El Observatorio Ciudadano denunció que también han identificado inconvenientes en varias obras. Pusieron como ejemplo la denominada solución vial guayasamín. El Consejo iba a tratar el tema en la sesión de este jueves. Sin embargo fue clausurada debido a una fuga de gas. Daniela Chacón se sumó a las críticas. El dinero del peaje debía ser entregado a la empresa china. Ha salido a decir el alcalde que ese dinero no está siendo entregado a la empresa china. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Qué es lo que está pasando con este dinero? Sin embargo la concejala Carla Ceballos presentó su respaldo al alcalde Mauricio Rodas. Dijo que están dispuestos a respetar las iniciativas ciudadanas. Debemos estar muy pendientes que atrás de personas no estén manejados políticamente porque haríamos un daño a la ciudad. En el Observatorio Ciudadano dijeron que también estarán atentos a cómo avanza el proceso legal contra Mauro T. Cristian Hidalgo, TC Televisión.